La violencia nos afecta y nos lastima a todos, no importa el color o la bandera política. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, les saludo con afecto y con respeto. A nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, nos unimos a esta propuesta por la que la Comisión Permanente condena los asesinatos de los alcaldes e integrantes de los ayuntamientos de San Juan, Chamula, Chiapas y de Pungarabato, Guerrero. En primer lugar, queremos manifestar nuestras condolencias a las familias de las personas que murieron en estos lamentables atentados. Por otro lado, es importante señalar que en Nueva Alianza condenamos enérgicamente todo acto de violencia que atente contra la estabilidad y la seguridad de los ciudadanos y de las instituciones del Estado. Por ello, consideramos fundamental que se garantice el orden público, la protección y defensa de los ciudadanos. Sin estas condiciones, no puede haber estabilidad en el país, ni será posible restablecer la confianza de los mexicanos en sus instituciones. En la lucha contra la violencia y la inseguridad, afirmamos nuestro compromiso ante la sociedad. Los hechos ocurridos en San Juan, Chamula, Chiapas y en Pungarabato, Guerrero, tuvieron como resultado la muerte de siete personas y dejaron dos heridos. Lamentablemente, no son los únicos hechos de esta índole. Resulta alarmante corroborar las cifras que medios de comunicación como el Universal han publicado sobre la violencia a nivel municipal. Un estudio hemerográfico realizado por este medio señala que entre enero de 2005 y enero de 2016 fueron asesinados 52 alcaldes en funciones o electos. Estas acciones no solo tocan a los alcaldes, sino a sus familias. 44 personas han sido asesinadas por ser cercanas a algún alcalde, según dicho estudio. Es necesario recordar que acontecimientos como los que sucedieron en Chiapas y Guerrero son solo una muestra del grado que ha alcanzado la violencia en nuestro país. Una violencia que no distingue colores, que no distingue ideologías o posturas políticas. Estas acciones nos afectan a todos como mexicanos, ya que no solamente atentan contra las personas, sino contra las instituciones del Estado. La paz, la legalidad y el respeto al Estado de Derecho deben ser la base del desarrollo nacional. Es indispensable garantizar estas condiciones. Lo contrario, hace inviable el crecimiento de una sociedad. No es posible cimentar una sociedad si la violencia es el común denominador. Si bien es cierto que la Procuraduría General de la República ha ejercido su facultad de atracción sobre la investigación del homicidio del alcalde de Pungarabato y su chofer, es preciso que esta indagatoria lleve a resultados veraces y condenas basadas en un trabajo profesional. La impunidad en estos casos constituiría una afrenta al Estado y a la sociedad en su conjunto. Por esta razón, instamos a las autoridades competentes en materia de procuración de justicia a realizar una investigación expedita y transparente a fin de castigar a los responsables de los hechos acaecidos en Chiapas y Guerrero. Es necesario unir todas las capacidades del Estado para combatir la violencia. Es urgente revisar los modelos de seguridad pública y coordinar y enfocar nuestras estrategias para tener cuerpos policíacos mejor preparados, más capaces y cuya labor sea el ejemplo del compromiso del gobierno con la ciudadanía. Es además preciso conjuntar los esfuerzos y acciones contra la delincuencia para lo que resulta necesario contar con el compromiso y la voluntad de todos los actores políticos con el objeto de concentrar las capacidades de los diferentes niveles de gobiernos en acciones sistematizadas y efectivas contra la delincuencia. Para Nueva Alianza, la consolidación de la seguridad en todos los municipios del país es un compromiso ineludible. Por ello, nos postulamos a favor de que esta honorable Asamblea haga un firme llamado a la resolución de los casos en cuestión y sobre todo a la paz. No más homicidios en nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.